a ver necesito para ver la pantalla bueno vamos a ver la imagen no es a que te digo yo que hay un penacho de bastante interesantes colaterales que la seguía 14 balones bueno juan más hemos entrado visto y si ahora que vamos a cambiar el plan porque no sé la reentrada donde está y vamos a ver 14 ahí está fluido pero parece que seguimos en de luminal en doendo por aquí seguimos en dos con cantidad de trombos aquí ya esto está como dios quiere pero estamos en de luminada aquí todavía como estamos entre las capas aquí calcio aquí más calcio pero seguimos siendo seguimos siendo seguimos siendo hoy seguimos en donde seguimos en dos tenemos que placer y para una hinchada el tiempo con todo el tiempo y muy bien pues si va a ser cinco y medio seis el vaso vale muy bien muy bien ahí ok al tiempo en ocho suero una vaina efectivamente mira ahí cómo se ha quedado esto vale de su estructura de la ansioplastia y con área y seguía bueno esa es la zona que hace vale ahí habría que marcar esto vamos a meter el catéter navi hay que marcar a nadie luego recuérdame que te comenté un tema de la cirugía vale no me lo recuerda